Últimos cuatro esquiadores de esta serie y nos vamos a los mejores. Ahí va. Empezó moviendo demasiado esos hombros. Ahora está corrigiendo. Se está afirmando Gianmarco. Doble no, muy bien. Doble no, muy firme ahora. Se acomodó, se acomodó, se acomodó, se acomodó, se acomodó, se acomodó. Y ahora sí, aplauso a los tifosi. Sí, aplauso a los tifosi. Un poco de toeline deca deca de aquí. A run that just looks sensational, ¿no? Muy buen tifosi tríquio. Y pasos de gun. Ahora hemos llegado a los ríos de todos los que están capaces de hacer este tríquio. Antes de haber algunos algunos de los que no tienen los tríquios o los que no tienen los tríquios. Ahora hemos llegado a todos los que están capaces de hacer este tríquio. Ahora hemos llegado a los que están capaces de hacer este tríquio. Y ahora, si están capaces de hacer este tríquio, si están capaces de hacer este tríquio, si están capaces de hacer este tríquio. vamos a nombrar ahora los esquiadores de la serie 1 que vamos a tener en el lago aquí en Boca Laguna Martín Barstalski, Felipe Miranda de Chile, el campeón del mundo que se quiere reponer después de la actuación de ayer en el Dallon Adam Selenmayer que está muy bien posicionado para el overall Oleg Deviatowski Martín Coleman también otro gran aspirante a subir al podio Thibode Lan no tuvo la mejor de las suertes en el lago maier Oliver Fortan de Bélgica Joshua Bryan de Australia Russell Kaye de Estados Unidos un legendario especialista con marcas por solo los 11.000 puntos Adam Pico de Estados Unidos que también quiere hacer podio Alexander Poto de Francia Pierre Ballou de Francia y el campeón del mundo Alex de Bélorrusia Giamaki Paiani now from Italy hand pass coming up great toe pass I'm backing up with an excellent hand pass guillemot de Troo de Canadá 8.710 puntos y ahora en el agua San Marco Pagni para sumar y soñar Italia en el agua que buen flip plan otro excelente pasada bueno pero bueno la última figura bueno es bueno es un buen score no no no